A mi niño que el tiempo ha borrado, que justo un día nos dice pasar, que he venido por última vez, que he venido a aportar el mar. A mi niño que el tiempo ha borrado, que justo un día nos dice pasar, que he venido a aportar el mar, que justo un día nos dice pasar, que he venido a aportar el mar. Desde que se fue, nunca más volvió, seguir en sus pasos, caminí por Dios. Desde que se fue, nunca más volvió, que a mi niño, a mi niño, yo también me voy. A mi niño que todas las tardes, feliz recorría, cantando mi amor, no le digas si vuelve a pasar, que mi llanto su sueño fregó. A mi niño cubierto de callos, la mano del tiempo dueña a todos. Yo a tu lado quisiera caer, y que el tiempo nos pase a los dos. Desde que se fue, nunca más volvió, desde que se fue, nunca más volvió, que antes se fue, nunca más volvió, que hay mi niño que soyи, que ahora ni ni XXX, a mi niño, yo también vuelvo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!